¿Ya está acorde aquí? Pepe dice aquí que ya está listo. Axon dice que se mete en 5 minutos y que Pepe está listo para mi Bo Festival 2. ¿Pepe va a entrar? No creo, ¿sí? No sé. Yo solo sé que gente, lo dejamos a... La Rates se mandó ayer y no pude decirles, pero bueno. El significado de OVO es... Una moto de acorde. Sí, lo dije mientras sonaba esa moto, así que ya se lo perdieron. Hola a todos. Este, a... A Subterráneo, a Nachonían, a Geratrix. A Sebastino, hola, hola. Hola, gente guapa. Ay, no hemos publicado que vamos a estarlo viendo, ¿verdad? Sí, dale en YouTube. ¿Sí lo publicaste, Peje Lagarto? No, que dale que lo vayas, digo. Ay, no, mamis. ¿Cómo qué? Yo le voy a ir dando el Twitter. Como chingas. Yo le voy a ir dando el Twitter, tú dale al Facebook. Ok. Ok, yo en YouTube, entonces. Equipo. Trabajo en equipo. Metapod para presidente. A ver, a ver, a ver... ¿Nos escuchamos todo bien? ¿Todo bien? Gente de... Del chat. Todo perfecto, todo correcto. Acordo, porque eso oye unos ronquidos ahí. Creo que es el Lapa. Es el Lapa. No, no, no. Ya, ya, ya. Perdón. ¿Qué pasó? A ver. Eh... Ya, 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 ya. Perdón, perdón, perdón. Acordo, se escucha súper dormida. No mames. Es que, ajá, para ella tienen que ser como las... Son como las ocho, ¿no? Una cosa así. Sí, exacto. Aquí son las nueve, sí. Ya tirando a las diez. Me acabo de dormir así como... Perdón. Hace como una media hora, yo creo, no sé. Hola, ¿cómo les va? Pues acá. Acabamos de desayunar, despertar, desvelado. Ay, tengo hambre. Voy a desayunar mientras veo esto. Yo ya desayuné. Ya me voy a esperar. Yo me levanté dos horas antes. Oye. Ah, bueno. Esto me recuerda que voy a desactivar de una vez los canjes. Ah, sí. Sí, está bien. Supongo que hoy no hay canjes. Por lo menos no está esta mañana. Ahorita. Ahorita, a ver esos son los puntos que ya canjearon. Pero no canjean porque no los vamos a hacer. Perdón, 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 perdón. Ajá, ajá. Uy, uy, uy. Se viene, gente, se viene. ¿Quién, quién? No sé. Waluigi para Smash. Lo. Se viene Waluigi, se viene Gino, se viene Isaac. Ay, Nibi, qué buenas predicts tienes, Nibi. Son más coherentes. Son más coherentes que las que dicen cosas como Pyran Smash, ¿no? Este personaje es que es. No, tus predicts sí son buenas, Nibi. Ah, Pyran nunca va a entrar. No, ¿cómo crees? Es ridículo. ¿Qué es eso del seno, Blay? Nadie lo pela. 50 bits de Argos y dice que Acorde juega una partida de Five Nights at Freddy's para que se levante con los sustos. No sería mala idea. Ay, ¿cómo no sería mala idea? Acorde sí suena que está como sonámbula más que dormida. Sí. Sí, pero sí tengo ganas de ver el directo, pero. Nada, desde que anuncien un tráiler ahí de Animal Crossing se le quita el sueño. Sí. Es cierto. Sí estaría chido que meta más contenido, vaya, porque hace meses que no lo tocan. Ah, sí, meses que no me tocan. Yo ya no le tengo, ya no me molesta, yo creo que Animal Crossing ya cumplió. Ya no me molesta si ya no mete nada, la verdad. Ay, es que falta el café, faltan un chingo de cosas todavía. El tío Victini se afilió a Metapod. Sí, pero yo creo que. Ya, yo no conozco ningún juego con el que le sigan metiendo contenido después de un año. Eh, hay muchísimo. ¿Ah, sí? Ah, bueno. O sea, Smash es uno de ellos. Bueno, sí, eso es cierto, es cierto, pero no sé, o sea, aparte, ¿qué más le puedo meter a Animal Crossing? Mi isla ya está tiborrada, creo que yo ya estoy satisfecha con él. Falta el café, falta la tipa de las predicciones, falta un chingo de cosas, pero los que empezaron en este no las conocen, vaya. Están diciendo, cámela el nombre, no hay pedo, todo el mundo ahorita está con el mismo nombre, ¿no? Si nos vamos, nos vamos en limusina, jefe. Ajá, exactamente, o sea, si nos llevan al tambo, van a tener que construir un nuevo tambo para meter a tanta gente ahí. Sí. Es que lo trámblo. Claro, aquella plataforma. No, ya. Qué pedo, por un momento que ni que empezó, pita que mierda. Sí, sí, yo también, perdón. Sí, me asustaste. Me asustaste, pendejo. Es que yo lo que quería abrir Una nueva ventana No hay excusa Ay, perdón Porque quiero ver cómo están las otras personas En Twitch Star Platinum 150 Bits y dice Todos juntos en el Kunyar Espera, ¿qué? Pepe dice, saquen a Vivo Festival 2, porfa Pero Pepe, ven para acá ¿Qué estás ahí, Pepe? Ven Ven, Pepe Pepe, deja de estar chingando Ven para acá, güey Ven, Pepe, te va a gustar Sí, Pepe Está bien, pero no me gustará Todo el mundo está transmitiendo esto Sí Me voy levantando, tengo hueva, dice No, mijito, no tienes idea Como estoy yo, la madre Todavía ni siquiera se me baja La resaca James dice Hola a todos, ¿cuánto duran más o menos estas presentaciones? Tengo que ir a una protesta más tarde Dura 40 minutos 1997 Se afilió a Metapod Ajá, unos 40 minutos Y Brandon se acaba de suscribir Muchas gracias Más y donó unos 50 bits y dice Nos vamos todos al tambo Hay sándwich de galleta para todos Eso es peor que el tambo Pues sí, dura unos 40 minutos Pero luego viene el Treehouse Que son como 3 horas ya Pero 3 horas mostrando gameplay de los juegos que anunciaron hoy Vaya, hay más detalles Probablemente solo anuncien gameplay de 1 Así es como lo suelen hacer De 1, de 2 De 1, de 2 Subterráneo está aquí Oye, Subterráneo Me llegó tu correo Pero no te pude Responder a tiempo Bueno, te respondí hace poquito Subterráneo Mándame mensaje a mi cuenta personal Por favor Y disculpa que haya tardado tanto En responderte Si todavía estás interesado Si todavía estás interesado Subterráneo Mándame mensaje a mi correo personal Por favor Dobla Z Dreamstar Gracias por la sub Y ya llegamos al tren del hype Nivel 2 Completamos el nivel 1 Ni sé cómo Yuppi Yuppi Dinero para Perdón Comida para los tigres de Nibi Mira, justo aquí al lado de mi escritorio Tengo uno Mira, gente guapa Gente hermosa Gente bonita Si lo ven así Puede que este sea la última transmisión Porque nos van a chingar Los ninjas de Nintendo Se pueden suscribir ahorita Y pagarnos la fianza de adelantado Sí Son solo 200 mil dólares Ajá Cada uno Cada uno Ajá La fianza de adelantado acá Mira, si quieren Primero liberen a A Peter Para que él tome el control Y luego Nibi Para los tigres Yo soy Yo soy Yo soy ranch Sí Es que como yo soy El esclavo explotable Number one Mira, llegó el actijo Ok 50 mil Gracias Star Platinum Y dice Para la fiesta de Peter Subterráneo donó 100 bits Subterráneo donó 100 bits Y dice PUS Eh Jota donó 50 bits Y dice Para la fianza del evento de Nintentanos Gracias Star Platinum Por intentar sacarme de la cárcel Apenas vamos sin cielo Regalaron subs Regalaron subs Ah, dos subs ¿Tres? ¿Dos? Son No riegues Dos Ajá Ay, Dios mío Se está haciendo un cagadero ¿Qué pido? Dios Bueno, pueden donar Moonlord 50 bits Moonlord 50 Moonlord 50 bits Dice Ay, se me fue El van solo corre para Japón Y si transmiten Sin ninguna reacción Este Mr. Rubén 50 bits Dice Pal tren del hype Saludos banda Buenos días Ya tomaron agua Y desayunaron Estoy desayunando Estoy desayunando También Ya desayuné Pero me cayó pesado Así que Espera Que esté bien esto Están cuatro minutos No puedo desayunar Oh, llegó el Pepe Ah, y será ahora Regaló otra suscripción Gracias Dios, gracias James regaló Un mamelucos Un mamelucos Oh, van a ser mamelucos Pero ya en el Monster Hunter Sí, esta noche seguramente Dios Maffi 50 bits Para los tigres del castañeda Dice Maffi 95 Sí Güey, completaron Tren del hype Ni sé cómo No nos van a dejar Ver el directo Mira Están seis minutos Pueden aprovechar Mientras Ah, Ognor está Ah, ay Dios No Está regalando Una suscripción De nivel uno Ognor Le regaló Braxton Dice Muy buenas gente Los veo desde Faena En trabajo Y espero que El direct No se están Cagando Después del anuncio Que dio Ah, sí Eso solo fue Para Japón De que no le No pongas La dire como tal Será ahora Cien bits Dice Vamos por ese Mother 3 ¿A poco no, familia? Ay, ajá Cómo si esas cosas Pasaron Mira, llegó Pepe Arriba Gracias 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 Y Star Platinum Regaló otra Sub Si nos ponen la fianza Hoy No hay pedo Vierga No podía haber La sub Ay, Dios mío Son tantas cosas Que no las perdoné Vierga Ya casi llegamos A nivel cuatro Jumer Juxers Cumple cinco meses De Prime Y dice Peter Jume Vamos con los remakes De la quinta gem Completamos El nivel cuatro Este Chimo Chinozolí Cincuenta Y dice No, manden a Peter Al tambo Vestido de maize No saldrá bien Heo Darío Ha regalado Una suscripción Wow Heo Darío Vamos a ese tren Saludos Trabajo Nosotros desayunando Desayunando también Provecho Swinkun donó doscientos Y dice Tengo las expectativas bajas Con que metan al Pepe Al mago en el smash Soy feliz Lo voy Pepe, mago Para el smash Es más probable James regaló tres suscripciones Brass regaló una Ay, Dios, son muchos Muchas cosas A ver, Phantom Warrior Donó cincuenta bits Y dice Hola Hola ¿Cómo estás? Hola, Phantom Warrior Hola Hola Ay, Dios mío Dios mío Llegamos a la mitad Casi la mitad del cinco Liberenme tres sesenta y cuatro Liberenme tres cuatro Ay, leí sesenta y cuatro Perdón Ay, gracias De Rivera se acaba de suscribir con Primo Muchas gracias A ver, gente Falta un minuto Estoy emocionado No puedo creer lo que voy a decir Pero Ahorita Gracias Muchas gracias, Jonan Ahorita Hay que bajarle un poquito con este Porque vamos a estar reaccionando Y esas madres Y no vamos a poder leernos a la vez Y recuerden que lo normal es que empiecen con Smash Ajá Ojo, no voy a ir a uno cincuenta bits Y dice aquí mi donación del día Muchas gracias, Jonan Gracias, gracias Gracias a todos, de verdad Gracias por alimentar a los tigres de Nibi Que a nosotros no nos toque nada James regaló sus opciones Y llegamos al cien por ciento No Completamos el nivel cinco Sí No, gracias Completaron Completaron No lo hicimos nosotros Ajá Completaron Completaron Ustedes son demasiado grandes Dios Qué pedo Güey Dicenme May dice Apenas llegué y estaban lloviendo vitazos X-Trader dice ¿Nibis y Zaya Metroid 4 vienes a MMX? No Brax dice Recordé que hoy me pagan la quincena Ya pasó Ya pasó Ya pasó Muffy A huevo nivel cinco Gracias por los cincuenta bits, Muffy Gracias por todo el bits, Jep Ahorita no le hemos metido Una sub, pero no la puedo leer Dave-Rivera Dave-Rivera Gracias Uy, uy, uy Ya está, ya Dicen si le sube el volumen Un poquito Súbele, subele Ay, ay, ay No puedes Súbele esa madre, Jessy Pero ahorita bájales Y sale copyright Patas a las viejas Conotans Se desafilió a Metapod Gracias Yo soy Yoshiaki Koizumi Y yo también seré tu guía El sistema de Switch Mother 4 Mother 4 Ah, muchas gracias por los subs En lo que están hablando Gracias, David Gracias por los invitados Dice Wow, llegamos al nivel 5 Saludos a todos chavos Esperando con hype algo bueno Algo bien Ajá Vamos a estar comentando acá Para evitar que sea el streaming Ay, tenemos 900 personas, carajo 200 personas Vaya Hola a todos Hola a todos Hola a todos Not just from Nintendo But also from our many development and publishing partners Gracias a todos por los invitados ¿Estás por el futuro? 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 Espero que nos toquemos Tienes tiempo. Argos, gracias. Dice Hitmonchan para Smash. Oh, quitó todos los dedos. Vamos a ver. Cábrale, órale. ¿Qué pedo? Smash. ¿Es esto? Es Smash. ¿Ese era Smash? Smash. Es el render de Smash, este pedo. Parece, parece. Smash. ¿Qué es esto? ¿Qué es Smash? Ganondorf está muerto. Ganondorf está muerto. ¡No fue Mario! Es Tecchi. Es Tecchi, es Tecchi. Es Tecchi, es Tecchi. Es Tecchi, es Tecchi. Es Tecchi. Sí, sí, es Tecchi. Lol. Es Tecchi. Es Tecchi, es súper cólica. ¡No! ¡Sí! ¡Va a ser más de uno! ¡Va a ser más de uno! ¡Va a ser más de uno! ¡Se comienza así! ¡Va a ser más de uno! ¡Va a tener un Echo! ¡Va a tener un Echo o alguna mamada así! ¡Va a ser Tecchi, güey! ¡Espera! ¡Se ve raro! ¡Se ve raro Crash! ¡Qué raro está Crash! ¿Por qué no está girando? ¿Y por qué está sin...? ¡Ah, no! ¡Es que sí está sin camisa! ¡Pero él vio algo raro! ¡Ah, huevo! Ya tenemos los juegos de peleas aquí. Güey, Tecchi tiene unos juegazos. ¡Ajá! ¡Ah, huevo! Y además son bien powerhouse en gráficos. Es lo que siempre me sorprende son esos juegos. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oh, el Falcon está muerto! ¡El Falcon! ¡Para el volcán! ¡Para el volcán! ¡Para el río! ¡Ajá! ¡Gracias subterráneo por los 50 veces! ¡¿Qué?! ¡Está matando a todos! ¡Qué mierda! ¡A mí un min! ¡Eso pasa! ¡A mal! ¡Eso pasa en el Tekken! ¡Se viene algo, se viene algo! ¡Oh! ¡Modo sexo! ¡Modo sexo! El tren del hype ha sido un éxito, gente. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos por el tren del hype! Miren, para que no entiendan, en Tekken siempre avientan a la gente a los volcanes. Me encanta la parodia. Me encanta la parodia que hizo Speed Rudez de Tekken. En Tekken hay un personaje jugable que literalmente es un puto oso. ¡Mmm! ¡Mira ese viejito que sale en Monster Hunter! ¡Ah! No, ese no es. El viejito. Bueno, bueno. ¿Y Kirby antes Kirby? ¿Es Kirby? ¡Faila transformación de Kirby! ¡Faila smash! Ya le dieron su putazo a Mario, así que ya el trailer cumplió. Sí. Ya cumplió. Espérate. ¿Eso fue todo? Se me hizo bien raro que iniciaran luego, luego de golpe. ¿Verdad? ¿Pero suelen hacer eso? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Chete, madre! ¡Va a volver! ¡Va a volver! ¡Chete, madre! ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Va a volver! ¡Va a volver! ¡No lo pueden matar! ¡Sakurai! ¡Hicieron el meme! ¡Sakurai! 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 ¡Vesame! ¡Sakurai! 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 ¡Actual! ¡Sakurai! 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 tiene un pedo cada vez con su papá el viejito y cada vez que su papá lo derrotaba lo tiraba al hoyo de un volcán ajá ahora cuando en el juego cuando él lo vence ahora le lanza a su papá por el volcán es tradición familiar debe ver la parodia que hizo el speed room con este también avienta mucho ese volcán pero tiene muy poco knockback como propósito para que conecten bien los golpes así es que la forma de jugar de tekken es muy digamos como te digo como que como muy cuerpo a cuerpo básicamente muy mel los personajes están muy pegados este juego es para puro footsies no sé si vi que los footsies acá si obviamente uy mira esa facha esa facha y ese mismo día va a salir yo creo seguro y matará más personajes con más trajes así probablemente sean más de peleas por mira este dato ya se chingó porque creo que también es de namco no me acuerdo quien publica los tekken no sé bandai bandai creo que si es de namco ajá tenemos un personaje tenemos un personaje de tekino de street fighter y de tekken en un mismo juego exacto eso es épico papús ahora si ya es juego de peleas ahora el indie ok otro indie de depresión yupi oh no me estoy deprimiendo mucho papu al indie jefecita al indie ayuda jefecita espera dime que esto es estoy queriendo mi vida no me vengas con que esto es ah ok ya que bueno ah la vida es extraña si me lo llegue a pensar pero no lo creí mira yo por un momento yo creí que esto sería goodbye volcano ah hacer la colección wey de los lake strange porque son las tres protas oh cool ah ok ah pues está perfecto entonces perfecto de hecho es lo que siempre estaba pensando que porque ese juego no lo han porteado si no es muy exigente ajá o sea este esa madre correría perfecto en la switch siempre tuve esa pregunta es muy bonito si por lo menos ese paisaje vaya la vida es extraña olores verdaderos yo pensaba que se llamaba la palabra con l en el tiempo oh 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 entonces eso significa que si vamos a poder verlas en smash si es posible a ver ahora que ah ok que hola los guardias que verga que pedo los guardias de los switch las vas a correr eso que pedo ok si se ve un poquito de downgrade aquí vaya ajá si si se ve es un downgrade pero es jugable pero ajá pero que bueno la verdad si para la gente que le guste esto si ajá yo no me esperaba eso yo tampoco la neta yo pues no nadie hay gente que es una única consola la switch entonces pues está cool la verdad o sea con un way down grandeazo capaz ir a spiderman también no spiderman no ese es exclusivo de sony si es exclusivo de sony tiene razón me había olvidado ese detallito los gusanos ay yo jugaba eso de niño si si que bonitos gusanito para smash gusanito para smash tendría mejor mooc set que crash si lo perfecto es que si sería muy estaría lleno de sus de sus armas y haría un montón de tardes se metería bajo tierra esto suena muy vanilla pero no se va ni la vuelta se nota ahorita voy a ver la desarrolladora es que parece muy buena y la web su estilo de arte de este juego ya veo gente llorando donde donde está crash oye me recuerda igual que hace dos años cuando filmaron al héroe donde está banjo donde está banjo de hecho si no no sería de sorprenderse en ibi que hoy ya remataran con todo el contenido de smash de verdad falta si haya un segundo porque ya ya dieron uno de peleas falta el screamblo bimblo para los nostalgias screamblo bimblo el amable scrumblo en este juego le puede gustar acorde el two point que es esto twitter amarillo si es si es 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 monkeyball ooooh el nick robinson nick robinson nick robinson se ha de estar charreando ahorita si mira ese chango de sega ay pensé que era un nuevo donkey con country no es super monkey ball es que ayer se filtró que iba a salir para switch una un super monkey ball manía y de que oh es el juego que tal vez estaba trabajando nick robinson con la voz original ok si creo que vi algo de eso oh dios espero que si diga que es este hey pero mira estuvo 10 de 10 esa referencia si lo dice en el espacio si porque ustedes saben yo soy de cine son de cubrir güey si no me he jugado ningún monkey ah yo si ahi si me la voy a comprar ah monkey 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 tiene que el tercer va a tener un modo clásico o algo yo lo venenas yo sabía se los dije se los dije se los dije gente hay que comprar mario fiestas mario fiestas mario fiestas mario fiestas dime dígame que esta mierda tiene online estos son estos son puros mapas viejos lo que estaba anotando son mapas el anterior ese es de los primeros ese es del 2 ese si es space land space land es del 2 es del y ahorita salen en el juego del 3 ese era del 3 y este es del 2 este es del 3 este es del 3 este es del 3 este es del 2 del 3 ese me encantaba del 2 ese es del 2 no mames son remakes de los viejitos güey se ve hermoso o sea sobre todo por la comparativa no este nunca creí ver eso en HD nunca creí ver eso en alta definición con texturas buenas que belleza si porque otro si era medio desfasadito vaya bueno ahora de comprarlo no eso es lo mejor papus o sea queríamos jugar mario party emulado copia de seguridad copia de seguridad perdón copia de seguridad superstar esta mierda yo la compro y la jugamos en vivo si igual pero hay que ver si tiene online si dijo que ahí decía que online y son mapas de los buenos no como en el super que eran mapas muy pequeños vaya de los viejos ay no mames nos vamos a lamentar la madre bien feo si maldita sea Pepe mi estrella no me arrepiento de nada al contrario lo hice con orgullo eres sus disfrute cada minuto lo único que me arrepiento es no haberte robado más a ver que es esto que es esto no 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 es cierto no es cierto no no es cierto es 2D es 2D dijeron que iban a ver un metroid 2D ah o sea se brincaron se brincaron en el 4 no puede ser cierto esto esto ya es una burla esto ya es una burla yo creo que lo están sacando en lo que en lo que desarrollan el prime 4 había rumores que decían que habría un nuevo metroid pero que no sería prime 4 pero esto se lleva después del full shot Dios mío vamos sigue viva gente ajá eso es lo que me sorprende o sea que yo no creo que vayan a votar la promesa del prime 4 sinceramente espérate un juego indie ¿por qué están sacando un metroidvania en una E3 en una E3 grande? ¿y por qué no veo que trata la depresión? ajá mira es el monito del porta ¿no es el monito del porta? ¿no es el monito del porta? más de mil espectadores un aplauso gracias un aplauso más de mil más de mil me sorprende gracias tenemos mil eso por decirlo a la madre ahora tengo duda en qué situación se encuentra si es después del fusion o antes curiosamente a mí también me importa eso Fanta me importa saber en qué parte se localizaste el juego o sea la tecnología de Zelda me da igual pero en Metroid como que sí me importa porque es que al final del fusion Samus va a contar la federación espacial lol virgas eso como roca ¿no? ah no sé invisibilizó sí las que los enemigos son robots en vez de cosas orgánicas la mayoría ajá ser Platinum gracias por eso 100 bits dicen Metroid ahora sí tenemos ¿no me recuerda un poquito a Portal? a mí también es Portal Vibestar yo creo que este cielo están sacando más que nada para que se aguanten al que lo pongan a jugar en el Treehouse pero que sea después del fusion ¡DUNCAN DREJO! ¡LOS ROBOTS HAN TOMADO METROID! ¡NAMATO! sale el 10 de agosto ¿lo pasa mucho? digo no 8 de octubre 8 de octubre es que el te ha sacado primero el mes está raro eso ya sé no me gusta que sea primero el mes a mí tampoco es por la pronunciación de ellos de sí es cierto hola ¿estás ahí? ¿estás ahí? 2 de octubre 8 de octubre así que no no serán ¡ay qué bonito! el metro ¡ay! creo que tal si podemos tener en un cine de metros ¡oh! ¡oh! ¡qué lindo! ¡amíbo! ¡hola! ¡amíbo! ¡amíbo! ya puedo marcar a los amíbo en el bingo ¡amíbo! ¡amíbo! vamos a ver ¡hola! 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 Ya está, ya está, ya está ya le quité el sonido ya le quité el sonido ¡ay le ve épico papus! ¡qué inesperado! bueno ve comprando nuevos vestidos este y y espérense espérense y ¿por qué no anuncian en el Nintendo Direct que va a salir para Wii también? pero ya en que os una llevó ya le puedo subir ¿verdad? sí yo creo que ya, 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 ya sé ¿qué clase de Need for Speed es este? ay no sé si eso tenga música con Kugelan se escucha voz en el fondo y bájale por si acaso si mejor es este un pegazo ¿por qué un pegazo? ¿por qué no? ¿por qué no? parecen como de parecen de juguete los vehículos sí a ver ah listo aquí ya creo que ya le puedo subir ¡el Goku no Smash! ¡el Goku no Smash! ¡el Goku no Smash! ¡ay le veé! ¡el Copacus! ¡el Goku no Smash! ¡ah! esto le va a gustar al 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 pato el se ataca a Karrot está bien la neta no dicen que sí está bueno el juego sí, o sea, no es la peor que ha sacado bandana no más sí, está bien ¡ay gato, quítate de la pantalla! ¡nooo! ajá, mira esas referencias bueno, ahora sí puede aparecer en Smash el Goku el Goku este año es el bueno oigan, se ve muy raro este Dragon Quest ajá, sí, este Dragon Quest como que... Kakarotos ven y sana mi dolor there are lots of things to keep you busy tienes la cura de este amor ¡amor! pero que buena rola echá Kakarotos KAKAROTOS CARA DE SCROTO oye, Mario Gol, déjame un comento gente, me están llamando para algo ok ok tengo que responder esto Mario Gol un poquito here's a quick glimpse into each of their videos y esto le ha anunciado en otro direct, ¿no? fíjole, gente hágame un paro, por favor copia el Mario Gol para que Kamel ya tenga presupuesto estoy a otro Golden Zone. No les pido nada. Manta, eso nunca va a pasar. Eso les pido nada. Ey, lo dudo. Me encantó. Dos power-ups. Ya Paulín vino para quedarse, ¿verdad? Sí. Por favor, que se queden. La verdad es que bueno. Que bueno. A los Miss. Los Miss no los olviden. Ya me olvides que me van a traer algo aquí. Oh, mira Moltres. Moltres. Olote Macías. Oh, mira qué bonito. New Donk City. No mames. Es una recreación, parece. Nintendo inventó Nova York. Jajajaja. ¿Ustedes sabían que crearon un país basado en Persona 5? El Rainbow Bomb es jugable. Wow, no me sabía eso. Mira, es la primera vez que un Mario Gold sí me interesa, la verdad. Ajá, a mí también. Cómprenlo, cómprenlo para... Monster Hunter. ¿Rise 2? Este sí. No, este... Digo, digo, Story 2. Story 2. Oh. Story 2. No han pasado dos meses del Rise y ya van a sacar el Rise 2. Pues para... LOL. Más arroz que nunca. Más arroz que nunca. Pues es el de PC. Este es Pikachu pero con Monster Hunter, ¿no? Tengo entendido. ¿Más o menos? Más o menos. O sea, en vez de matar monstruos los crías. Bueno, también matas monstruos. Y es un RPG. Más o menos. ¿Hay Assassin's Creed? A mí sí me gustó. Es... Es el... Es el segundo. Es muy bonito. Nintendo, hire this man. Ah, mira. El aquí a Cross. La pérdida está ahí. Lo único es que el combate sí es demasiado simple. Pero ojalá y lo mejoren aquí. Va a haber crossover, ¿no? O sea, va a haber un evento en Rise sobre esto, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto dura este juego? Para saber si me lo aviento. ¿Eh? ¿Cuánto dura uno de estos juegos? El uno me duró como 60 horas más o menos. Ah, igual si lo podría probar. Te digo, es como Pokémon, o sea... Consigues monstruos y los entrenas, vaya. En lugar de matarlos y usar su piel para armaduras. Sí, solo... Solo matas a los padres y te robas a las crías. ¡No! En vez de un Hunter eres un Rider. Porque te los... O sea, te subes arriba de ellos, vaya. Y las cosas como son, te montas en ellos como un furro. Montecoso. ¡Oh! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Yo quería esto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Por favor! ¡Ay, por favor! Estaría muy bueno en el latino. El Wario Wario Gold ya estuvo en latino, normalmente. ¡No es cierto! ¡A huevo! ¡Es lo que necesitaba en mi vida! ¡Es lo que necesitaba en mi vida! ¡Ese sí lo quiero! ¡Dios! El de 310 estuvo God, la verdad. Lo malo es que estaba lleno de muchos refritos de viejos, pero igual no le quitaba lo bueno. ¡Dios! ¡Lo ocupo! ¡Es tocar el día uno! ¡Día uno! ¡Día uno! ¡Madre mía! ¡Amo este juego! ¡A huevo! ¡Nine Bolt! ¡Nine Bolt! ¡Nine Bolt! ¡Nine Bolt! ¡Nine Bolt! Es curioso porque aparecen en este control los personajes para los microjuegos. Ok. Y diferentes personajes se mueven diferentes. ¿Está bien? ¡De dos jugadores! ¡De dos jugadores! ¡Vaya! ¡Microfuegos en dos! ¡No! ¡Dándolo todo! ¡Dámelo! ¡En la cara! ¡En la cara del niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡El humor de estos juegos es increíble! ¡Si! ¡Get it together! ¡Oh! ¡Septiembre! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es lo que más quería! Yo así de... Güey, yo quería un WarioWare, pero yo estaba resignado a eso. ¡No! ¡No lo van a sacar nunca! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Yo también! ¡De que no lo van a hacer! ¡Como el gol fue como un gran recopilatorio para eso decir! ¡Yo dije ya! Yo también pensé que ya se estaban diciendo que eso era el final. O sea, como fue un gran recopilatorio. Fue así de... ¡Ya! ¿No? Este... Esta es la forma de decir que ya... Esa saga se quedó en el 3DS. ¡Exacto! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Gracias al cielo que sí! ¡Wey! Se están anunciando como que... Pero que hayan juegos chidos. Eso sí. A ver, dame por una... Otra tornadita, a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ya va a tener fecha! ¡Al fin! Ya tiene fecha, sí. Sale en noviembre. Ah, y le ve como que se parece a Persona 5, ¿no? Se parece a Persona 5, ¿no, papus? Oigan, se ve muy chido el Persona Zenith. Dime gameplay, dime gameplay. Persona de DC. Entonces están aquí diciendo Persona 6. Sí, Persona de DC, Axo, no mames. Es Persona de DC, es muy oscuro. Esta mierda la anunciaron antes de que el Switch saliera a la venta. ¡Ah, la venta! ¡Sí, güey! Fue lo que anunciaron que iba a salir de salida. Lo anunciaron en enero de 2017. ¡Uf! Lo quiero. ¡Otro Tokio! Ah, o sea que van a hacer otro país para... Otra ciudad para... Es porque... Es porque si hacen... Es porque si hacen otro Tokio los demanda Persona. Sí. Ajá. Sí, porque Persona creó Japón. Mira arriba. ¡Ey! ¡Fecha! ¡Denme fecha! En la defil aquí. Eso, gameplay ya. ¡Uy! Va a ser, va a ser, va a ser. O sea, no eres un icono que se desplaza en el mapa. ¡Oh! ¡Qué bueno que se deshicieron esos de los más nuevos! ¡Uy! ¡Mira cómo se ve el combate! ¡Oh! ¡Qué bien! Ok, ya reconoce a tres demonios, vaya. Está ya con Lanter. Ya, ya, ya. No, no, no conoces al Kaet Seed. Ese no sale en persona. Este sí me lo veo. Este sí me lo veo. Sí lo conocía desde antes, vaya. El diseño sí lo había visto. Ah, bien. Está ya con Lanter, con eso tengo. ¡Mira una Pixie! ¡Ah, Pixie! Kaet Seed es un personaje de Final Fantasy VII. Eh, Pixie, cual dato curioso. Pixie es el demonio de Shin Megami Tensei con más fanarts, este, para gente, ya saben cómo. Sí, sí, ya lo sé. Ah, ya vas a empezar. Es neta, es neta, Pixie es el que más dibujos tiene. Mi padre está chido. Me gustaba cuando yo crecía, ¡Pixie! En japonés dice, ¡Pikushi! 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 ¡Oh, mira, tiene la negociación! ¡Nice! El latino dice, Peter Truco, Peter Truco, Peter Truco. ¡Piter Truco! Ahí sí lo quiero comprar. Sí, yo también quiero. Esta mierda sale de salida también. Ok. La presentación hasta ahora me está gustando. ¡Fusión! Ah, miraba el seguro. No, ¿por qué fusionaste a Huapu? Si es de las bonitas. ¡Aaah! Bueno, Jack Frost, está bien. ¡El hijo de tu pinche madre! ¡Hijo! ¡El hijo móvil! A ver, ¿pero esa es la prota o ese es el men? Es el... Es que, al parecer, pues, era morra. ¿Era morra el mono este? Sí. ¿Yo le veía cara masculina? ¡Yo ya me pensé que era hombre! No, sí tenía pelo corto. Ok. No, pero las facciones... Bueno, se ve androginón, ¿no? Ajá, es androgino. Es el mismo, sí. Fue el que si sea bato y se haga porra o no sé. No pre-orden. 21 de junio es la pre-orden, vaya. Sí, sí, sí. Pero sale este año. Este año es el bueno. Este año es el bueno. Es no binario. Sí. Es Ena. Es Ena. Es Ena. ¿Qué es Ena? Unos taquitos. ¿Qué es esto? ¡Tangarrota! 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 Marga de toro. De toro. Es ese peluchito ese. Sí, es. El apu-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Nibi, ¿quieres caer en la desesperación? Apu-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Es como el men de este peinado, ¿verdad? Sí. Le explotó el boiler No, jefa, le dije que no sabía prender el boiler A ver si esto así lo traducen a la chingada O sea, este es Amogus, vaya Es Amogus, anime Encontraron un cuerpo que sucede en todos Yo lo vi en las ventanillas Y te dispara, güey, con sus alegatos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es Terry ¿Qué es esto? Amigo Festival 2 Amigo Festival 2 No, es Amigo Festival mezclado con EarthBound ¿Qué fue eso? ¿Qué es? ¿Es un RPG en tangas rotas? Este es Mother 4 Ay, mira, puedes jugar con Sakura Sakura Bedu Waifu Sí, Sakura Bedu Waifu Ah, es Spy 2 Ellos son los que hacen Mystery Dolly Ah, pero es un recuperatorio No, también hay Oh, no ¡Oh, el terror! ¡No manches, sí! ¡Sí, me faltó el frame! Esa salida estaba muertísima en el Wii U ¡Es el de Wii U! ¿Y cómo van a trasladar? No, ¿cómo van a trasladar ese gameplay de Wii U? ¿Giroscopio? Sí, giroscopio y con los controles de movimiento y ya Es que una cosa era la cámara, que era el Wii U, el pad Y otra era la pantalla Sí, 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 ya sé O sea, simplemente lo que haces es que reemplazas la cámara principal Así como la hicieron ahorita Solo es eso Ah, bueno Yo jugué uno de 3DS y fue malísimo De hecho, los fans de Fatal Frame dicen que Nintendo mató Fatal Frame Es que es cierto, vaya Yo la verdad no sé, no lo jugué poquito del 2, este, pero no más Uy, Made in the Blackwater Fatal Frame Sí, ese es el mismo de Wii U Otro juego que se va de Wii U ¡Y lo sacan, se noble de X! Games at DLC coming soon, seguro el de Hyrule Warriors anuncio ¡Uy, Doom! ¡Oh, Doom! Ah, el de este del Doom Ajá Ya, ya, ya Ah, pero eso salen consolas hace tiempo Mira, al menos no están mintiendo y si están poniendo la versión de Switch porque se veía bien blurry Eh, sí Faltan 10 minutos y no hay crashes en aquí Oigan, banda, ¿y el crash? Ni idea, amigo Eh, ya estaba, estaba ahí sin playeras, sacando, lamentando todos al volcán Ah, era su forma humana Ah, era su forma, había forma humana ¿Urmo? ¿Urmo? ¿Urmo humana? Jajaja Ay, al no se gane ¡Mira, Nivy! Ah, ese que lo habían anunciado hace tiempo, sí Ah, pero no sabía Es DLC Es DLC para el Tony Galeford Ah, pero espera Van a meter más escenarios porque Nice Me gusta que no están mintiendo con el gameplay Ese sí es el de Switch, vaya Sí Uy, ese mapa, creo que sí A menos que sea personalizado, ese sí nuevo Creo que sea personalizado en este nuevo 1 y 2 Launching a Nintendo Switch Juno 25 Uy, mío Uy, pero no, pero no Tony Hawk Ya me ganó el Escape ¿Qué? 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 ¿De qué está hablando Pepe? Jajaja ¿Qué? ¿De qué está hablando Pepe? Mira, lo que pasa es que No hay actualizaciones en Basinx, eh ¿Qué es este juego? Mi idea ¿Qué es este juego? Es tener una cosa de tesoros que estaba en el Wii U No, no, no El de los tesoros de Wii U es otro El de Wii U es como estilo película serie B Este... De... Como Apocalipsis Ya veo Dame la cuenta de los hechos ¡Oh, qué sorpresa! No sabía que iba a salir ese juego Sí, se les filtró Wow, inesperado ¡Ay, qué horror! ¡Qué hermoso! Weón, cada vez que veo a Rabbit Rosalina ¡Ahí está! Ahí está Nibi ya se va al baño Ahora vuelvo Mira, un cangrejo, falta el queso ¡Ahí se fue al baño! Sí, Nibi ya se fue a agarrar Ya volvió Ya volvió Ya volvió Es que soy precoz No te culpo Uy, Ryukomatoik, Rabbid Dios mío, o sea, un Rabbid Edgy ¿Eso era posible? ¡Está desnudo! ¡Es la de Kill la Kill! Es la de Chill la Kill Mario Plus Rabbids Sparks of Hope Launches into Space Vaya, quedan nueve minutos Eso se está pasando rápido Sí, wey Sí Hay demasiadas cosas ahorita Esperen, esperen Trailer Eh, es la de Orange Star ¿Orange Star? ¡Advance Wars! ¡Advance Wars! ¡Lo serví bien! ¡Wow! Ok, ¿qué es esto? ¡Es un remake! ¡Es un remake! ¡Es un remake del 1, wey! Pero, oye, la saga sigue viva La saga sigue viva Seguro aplica la Mystery Dungeon A ver si a la gente Todavía le interesa esto Sí, probablemente ¡Ay, wey! ¡Qué bonito! ¡Qué pedo! Nunca lo he jugado Pero tengo amigos Que sí son muy fans De estos juegos La neta, mi verdad Bueno Comprenla para que salga el 2 Porque el 2 es el mejor ¿Quieres que te diga algo, Nibby? Yo lo jugué un poco Y la verdad es que creo que Tácticamente Es mejor que Fire Emblem O sea, este Sí O sea, este Siento que es un mejor juego De estrategia Como estrategia, vaya Es que, haz de cuenta El triángulo, entre comillas De este juego No es un triángulo, wey Es con un pichy dedo caer Sí, está muy complejo Y sabes algo que me gusta mucho De Advance Wars Te premia por ser agresivo A diferencia de Fire Emblem Que Fire Emblem es al revés ¡No manches! ¡Uno y dos! Mira, Fanta, ya no tenemos que comprarlo A huevo, ya, ya, ya Premio doble Tipografía me recuerda a Tony Hawk ¿Cómo es everything? A Tony Hawk Tony Hawk Eso sí lo voy a tener Crash, 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 crash ¿Bread of the Wild 2? ¿Metroids? A ver Ahí viene Crash Ah, sí Ah, un DLC del Mesh of Karam Ok Es entendible ¿Bread of the Wild 2? Sí, así es ¿Bread of the Wild 2? Ah, mira Usas un guardián Ah, eres un guardián POP, eres un guardián Eres un guardián épico, papu Link, así no se usa eso Viene Link y te destruye Esas no son armas, Link Ay, LV, no Ayuda, jefecita Link, eso va atrás No hay Eso no son armas Gracias, también Oh, la moto Ah, la moto La moto Misteriosa Ah, pero la está usando Zelda Una C-Celda misteriosa C-Celda misteriosa Ahora, ahora Zelda tiene Drip Drip Nunca tendrá Drip Oh Oh, tiene Drip Oh Konnichiwa Konnichiwa, gente Eh, Breath of the Wild 2 Disculpe, profe No lo hicimos Disculpe, profe No lo hicimos No se acaba ahí La gente se va a encabronar Porque este güey hizo esto Ya veo a los fans de Zelda Bien emputados Porque salió este men Y no está diciendo nada De Breath of the Wild 2 Es que con este DLC Y con el Skyward Sword La gente todavía cree Que Breath of the Wild Se entra este año Exacto Aquí Diego dice Un comentario que me dio mucha risa Dice Nunca hice Breath of the Wild 2 Exacto Pero miren Tenemos por de 60 dólares Este juego a mi si me gusta Pero Yo sinceramente no pago 60 dólares Sí, prefiero que esté en remate Compren lo usado y en remate O sea, si tú me dices Que tiene más contenido Más mazmorras Ahí sí te lo considero Pero Eh, mi opinión es que Esa Zelda es la mejor Zelda De todas, ¿saben? Para mí también Para mí como eso Como personaje sí En todo sentido Me gusta exactamente Zelda Flequito Como dice el Fanta Me encanta Me encanta Con peinado de Belanova ¿Qué pedo? Es el Game & Watch Es el Game & Watch Como el de Mario Ah, ya Lo mismo que hicieron con Mario Ajá Y solo lo venderán por tiempo limitado Luego quemarán los que no se vendieron Oye, está chistoso Que su playera tiene de la Tres Fuerzas No me había pillado Ah, está bonito Es gobernador Es gobernador Es gobernador de Hyrule Es lo que ustedes no saben Es gobernador de Hyrule Dice Dinoelio No hay crash En Basincer Lol ¿Qué es crash? Ah, es Crimlo Bimblo El crasheo Que te voy a dar Oh, tiene Link's Awakening ¿Va a costar 60 dólares? Sí ¿Qué te parece? Bueno, mira Cuatro juegos Ah, bueno Tres Por así decirlo Porque es el último Ajá Sí Sí Es para Me parece que también es reloj Puedes jugar Ay, no Mira Como es reloj Van a ser 200 pesos más También es despertador Mira El lado bueno Los Spearons Van a ser In Inalterables Y si tiene calculadora Va a costar 400 pesos más ¿No? Porque va a ser una calculadora De Link Sí Ay, yo creo que sí Meten en la calculadora Smash A ver, pero para cuando Luchan la agenda Había rumores de una agenda ¿Y el calendario, weón? ¿Dónde está el calendario? También de 10 dólares ¿Y el Sudoku? Uy, uy, uy Se viene Uy, ya Ya A ver, ya Ya, por favor Por favor Since we first announced this game And we've been unable to share anything with you in that time Ok Por favor, no me maten Les voy a mostrar 5 minutos de gameplay Por favor, medio pixel Un pixel de... Ajá, de gameplay Por favor Oh, ya veamos Ay, sí, sí Ay, qué bien Un pixel de Midna Ahí va el furro este Oye, está muy bien Ay, ayuda, jefecita Lo gozo de esta madre, hermano Salda murió Fin Fin Ahí se acaba el anuncio Oh ¿Qué? 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 Sky ¿Qué? Skylos, dije La ciudad de Cierro ¡Algo bien! Skylos ¿Qué? Skylos ¿Qué? 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 Se organizaron Zelda Icarus Zelda Icarus Ajá Por favor, que no lo lanzen este año Porque si no quedara como un idiota Con lo que viene cerrado Oh, ¿qué? ¿Se meten las paredes? ¿Qué creo que sí lo van a lanzar este año? Ay, verga, no Quedara como un idiota O hasta el final, tal vez La verdad lo dudo Bueno, es que Nintendo se suele reservar un bombazo para diciembre Noviembre, diciembre, por ahí Sí ¿Qué pedo? A ver ¿Por qué tiene música oriental? No, no, no Quería confesarles algo Yo tenía miedo de que el mapa de la secuela fuera el mismo que el del original Yo también pensé que sería así Ay, me salvé Lol Ese juego se parecía mucho a Genshin Impact, ¿no? Seguro que ahí se inspiraron Sí, seguramente de ahí se inspiraron Esto, ¿qué piensas? Por favor, no me maté Ahora van a incluir los cielos, dice Yo creo que vas a ir para finales, como por octubre de 2022 Sí, igual yo Vamos, ahora digan There's one more news Crash That's all Va a salir un anuncio más Espérate, espérate Siempre aplican esa Siempre aplican esa La de esto es todo Crash, crash, crash ¡Plástico! No, ya se acabó Ya son unos 40 minutos Ya se acabó Así que Ya, ya se sigo Está bien, está bien Metroid nuevo WarioWare nuevo Mario París Estuvo muy bien el contenido No, bueno, la neta Ya anunciaron que este producto de Wai Te digo, WarioWare sigue vivo Bueno, ya Anunciaron año Anunciaron año No fecha de años Bueno, sí Ya, el Treehouse, sí Van a jugar Metroid, seguro Lo digo por la playera del men Yo creo que van a jugar Genshin Impact Dick Bowser Me hubiera gustado que este güey Estuviera haciendo cosplay de Bowser Sí Potencial desperdiciado Bueno, mira Yo sinceramente estoy contento Con esta presentación Sí Mejor que la del año pasado Tienes que estar enojado Tienes que estar enojado Ya fallaste como fan ¿Cuál del año pasado? Mejor que la última que hicieron La verdad es que la última Sí estuvo filojona Y esta sí estuvo bien Esta dio fochas, güey Dio nuevo contenido Revivido y pesa Está bien No, mames O sea, me dieron lo que yo vine a buscar Juegos buenos y juegos que salen este año Hola, la oveja Hola Dice neta si está lindo Sí Sí Es verdad Mira lo que dice Time of no sé qué ¿Dónde está la Switch Pro? ¡Lo! ¡Ay, se me había olvidado! A ver, ¿y la Switch Pro? Yo creo que mañana sale, ¿no? Oigan, ¿y la Switch Pro? Oigan, pero yo leí en una página de confianza Que sí va a salir hace varios días Bueno, al final no hubo nada de Pokémon Supongo que habrá Pokémon Direct a futuro No, es que Pokémon ya es puro Pokémon Direct O Pokémon Presents, vaya Ajá, sí, sí, sí Y aunque dure 10 minutos, pero lo hacen aparte Sí Sí, 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 sí O sea, ya Pokémon está aparte de estas presentaciones Bueno, en los otros E3 sí ha estado presente Me acuerdo bien que hubo un E3 en donde se anunciaron cosas Ultra Sun y Ultra Luna Ah, pero es que en Switch ya no Ya se separaron, básicamente Bueno, recuerda que en Switch también revelaron cosas De Espada y Escudo, vaya Fuere En el E3 del 2019 Cuando empezó el escándalo Ah, sí, es cierto Ajá El escándalo Sí, de la Pokérez, vaya A ver, quiero ver un poquito Quiero ver un poquito de gameplay de ese Ah, sí, veamos que hay un poquito de gameplay de Yo estoy esperando que alguien llegue Pedir un Funko Poppy, me va a llegar en un ratito ¿Un Funko? Sí, el de Pichu Compraste un Funko Compró un Funko Sí ¡Quémenlo! Y a Nibi, no al Funko En eso te gastan nuestros ahorros Ajá, en eso te gastas los bits de Twitch Mira, los de Pokémon sí están bonitos Los que son personajes humanos sí son horribles, vaya Sí, eso sí Eh, mira Yo siento que los Funkos simplemente los arreglas Poniéndole un corrector en los ojos Y ya tienen pupilas Ajá Esos ojos negros vacíos sin alma Como que Uy, sí Rico Metroid Creo que esto sí tiene que ver con la Federación Porque mira, como que algo me dice a mi Es que O sea, casi todo es máquina Ajá, casi todo es máquina 50 bits de Argo ¿Cómo que Funkos? Mis bits son para la tableta de Peter Ajá, 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 ajá Exactamente Ah, historia dice Historia Historia en desarrollo Ah, ok Ojalá se sea después de Fusion Mira, está Nibi de viejito ¡Dios mío! ¡Muy buena gente! Nibi viejito Nibi viejito no existe No puede hacerte daño Ese man es el creador original de Metroid Oh O sea, tú en el futuro vas a crear Metroid Nibi Y también va a ser Goose De hecho, sí me halaga Igual a ti, Nibi Sí me halaga que me diga que me parezco un poquito a Goose Sí, sí me halaga un poquito De hecho A Disney, a Disney Yo en Halloween sí me disfrazaría de Gus. Dario se acaba de suscribirse, gracias. Yo los únicos que he acabado son los de Game Boy Advance de los Metroid, no he jugado con otro. El de los Nintendo Juego de Lord Peter está bien God también. Yo no me considero así súper fan de Metroid, pero sí he acabado la mayoría. Y sigo esperando Metroid Prime Trilogy en Switch, vaya. Sí, yo también quiero, es que yo quiero jugar esa. Yo he visto que es muy buena, pero tengo pereza de jugarla emulado. Eh, bueno, también está en Wii U. De hecho, en Wii U Nintendo hizo algo que nunca pensé que harían. ¡Ay, mira! Sí, sí. Hicieron algo que nunca pensé que harían, y era poner esos tres juegos a 10 dólares. Los tres. ¿Están en Wii U? En Wii U, Metroid Prime Trilogy salió en Wii U. ¡Ay, debería de jugarlo ahí! Sí, por eso te digo. ¿Qué significaba Dread en inglés? No me acuerdo. Eh, significa... ¿Cómo? Significa... como terror, miedo, algo por el estilo. Pero, va por ese... Déjame ver, según traductor, Dread... No me da... No, no me da definición aquí. Miedo. Es miedo. Es miedo. Metroid cringe, vaya. Pero, la neta, miren, les voy a poner contexto a los que no saben. Al final de Metroid Fusion, está bien amputada con la Federación Galáctica porque empezaron a clonar Metroid para hacer armas. Y van... Y va contra la Federación Galáctica y ya acaba el juego. Y por eso quiero uno después de Fusion para ver eso. Fusion es el último de la saga, creo, ¿no? De la línea temporal es el último, incluso después de los Prime. Sí, sí, sí. Es donde Adam ya está muerto, ¿no? Y esta Samus lo está buscando, este... Bueno, como que... Y lo convierten en una especie de inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, como que es una especie de inteligencia artificial y Samus como que tiene esperanzas de... Ajá. Oye este comentario sobre Smash. Dice... Me encantó que se aseguró de que Kirby muera. Eh... No como los demás. Otra... Otra muestra de que hasta un demonio le teme a Kirby. LOL. LOL. No, tenemos 1.200 personas dicen aquí. Vaya, muchas gracias por estar aquí. Sí. Gracias a todos. Ah, lo que dice ahí es porque una logía Fusion viene después de OTRM. Ajá. Ajá. OTRM ya fue cuando... Eh... Pues sí, OTRM nos dio el personaje. Y nos dio la... La forma de Ridley. Claro. Ah, sí. Que Ridley huevo es bien bonito. Adiós, men. ¿Dónde estás? Sí. Y eso es lo que más yo tengo presente ahorita. Ni B-Wire. Ni B-Wire para Switch. Advance Wars. Oh, sí le tengo que decir a Rick. Él ama Advance Wars. Yo también lo amo. Algún día lo jugaré, vaya. Juegalo ya mejor ahí en el Switch. Ja, 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 ja. Yo la neta, con los Advance Wars en la ley mientras me estaba conformando con el libro Metal, que es muy buen juego, pero no es Advance Wars. La neta. Oh, estás saltando una edición especial del Metroid Dread con un Steelbook, libro de arte. Oh. Cartas. Bueno, banda, yo ya me voy entonces. Te cuidados porque... Cámara, Pepe, te la lavas. También. Vamos a dormir un rato. Dorme, ¿qué pasó? Sí, duermo. Vamos a dormir otro rato. Dorme tan rápido. Una chacanita y ya dormimos. Mira. Adiós, Pepe. Dale, ¿y ahora qué hago con esta...? A mí una carpeta. Un meme que decía aquí. De esos memes que son un pantallazo al escritorio. Una carpeta. Memes por si anuncian a Rayman en Smash. Otro, un archivo de Word que decía, carta de suicidio. Ja, ja, ja. Oh, no, no. Cuidado con eso. Sí, perdón. Y en una esquina se decía, no por The Among Us. Lol. ¿Qué iba a decir? Este... Ay, olvidé lo que iba a decir. Recrea tu camino. Ah, sí. O sea, este men, el de Tekken ya es el penúltimo. O sea, el último tiene que ser otro de Fire Emblema para que cierren bien. ¡Uy, sí! Uy, mira la... El cosa de la araña. Esa mierda no volvía desde Metroid 2. Ajá. Eh... Sí, de hecho, el Super Nintendo lo tenía, ¿no? El Super Metroid. Ah, no, que lo estoy confundiendo con otra cosa. Es que hay una habilidad así también. No, pero mira este juego, sí. Algo que sí me gusta mucho de los Metroid, y que lo tienen hasta los que son 2D. Es que tienen esa ambientación que sí es como muy... Que tú sientes que estás solo ahí. Es muy tensa, sí. Ajá. Solo contra el mundo, vaya. Sí, es muy tenso, es muy tenso los juegos de Metroid siempre. No, y miren, por eso les digo, jueguen Metroid Prime. Porque como es en primera persona, mira, la sensación es todavía más inmersiva. Esos juegos, los de Gamecube, el 1 y el 2, han envejecido de maravilla. Sí, yo estuve viendo gameplays de esos, este, y digo que nunca los he tocado y sí se ven súper bien. Oh, y mi presentadora favorita. Ajá. No, está guapísima, la verdad. Sí, la verdad. Y me cae bien, y es chida, la verdad. Sí, la tipa es súper carismática. Pero sí, oye, tú te sientes... Tú juegas eso con ese... Oye, me encanta que la interfaz es así, el casco de Samus y todo. Que tú vas caminando por una zona con hielo y se ve como el frío así en el casco y todo. Pepe, no se ha ido. Los efectos de sonido. Pepe Disney ya se puso bueno esto. ¿Y para qué te vas? Y ahora vuelve. Pero no, es que no, jueguen Metro y Prime, gente. Sí, el Prime. Sí, le tengo ganas. James dice, nos vemos después, hasta la próxima. Adiós, James. Adiós, James. Nos vemos. Uy, me están llamando, parece que ya ven, llegó el Funko. Ah, ve por el Funko. Ve por el Funko. Ve por el Funko, es más importante. Me arden llamas, mire. Es interactivo aquí para replenizar. Pero una de las cosas que quiero mostrarles aquí es el Free Aim. Ah, sí, qué bueno que hay Free Aim. Ha de ser con las tics secundarias, me imagino. Ajá. O presionando R, cae siempre presionando un gatillo. Free Aim. Porque si te fijas no se mueve. Sí. Sí, sí es probable que... Vengo, vengo, un momentito. Tengo que recoger ese Funko. Lo va a poner en el frasco. Lo peor es que Nibi va a salir a la calle, creo. Es que en Amazon, en su país, no le llegan las cosas a su casa. Y luego, ¿en serio? Sí, tiene que recogerlas en paquetería. Pero me dice que le queda una calle o dos calles, una cosa así en la paquetería. Qué loco. Tengo un tiempo que así se movía Amazon. Qué cool, lo del Advance Wars, eh, la verdad. Sí, güey. Qué bueno, la verdad. Es que sí, sí es una pena que estudiar. La neta, me dan ganas de jugar los Advance Wars en directo. Para compararlo luego con los de Remake. Con los de Game Boy. Ana. Porque esto es un Remake prácticamente. Sí, es un... Sí, sí, sí. Bueno, si meten unidades nuevas es un Remake. Si no, pues es un Remaster. Es un... Es que, híjole, yo lo vio más Remake porque... Te juro que hasta pueden llegar a balancear un par de cositas un poco fuertes. Mira, yo prefiero que la neta nerfee en los Toa. Los Toa. Los Neotanques. Porque los Neotanques son una pendejada, si no los desbloqueas. Muy bien. Ay, qué bonito. Estoy muy contento con esta... Con esta presentación, eh. Igual yo. Estoy viendo... No, es que los Toa son... Los Toa son muy medio inútiles porque nomás son vehículos de suministro. Como Samus... Yo los uso para tanquear. Ay, sí. Estoy contento... Contento con estar aquí, Rick. Verga. Verga. Entonces, ¿qué? Vamos... Mario Party. ¡Ay, Mario Party! Ahorita que lleguen y me pasarán. No mames. Es que... Ay, ese Mario Party. Se ve tan bonito. Así. Ay, March. Quiero jugar otra vez a Transwatch. Ya publicaron en el grupo. Me tapo desde el Nibi viejito. Sí. Y esta área aquí está brillando. Porque... Si lo juegas tú, Peter. Y si lo juegas tú, yo te... Y yo te... Acá te digo acá... Mira, Peter. Así lo mueve. Eh... Puede ser, sí. Pero jugamos juntos. Ajá. Juntos. Güey, estuvo bien Goth. La verdad es que me gustó un chingo esta presentación. Y la Switch, pero... Sí, la neta. Hay muchos que... Ya estoy viendo las quejas, ¿no? Pero, güey. Estuvo bien. Güey, ¿quejas? Ya vi quejas, es neta. ¿En serio ya hay quejas? Dios, por favor, nada. Vento, estos bits... 100 bits. Estos bits es para que Nibi vaya a México y no en Funko, jaja. Ja, 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 ja. Debiste donarlos cuando regresara. Gracias, Vento. Creo que la mayoría de las quejas es porque dicen... Ay, es que no vamos a Switch Pro. Algo que no nos prometieron, pero que todos esperábamos. Güey, bien decía el puto Direct Software. Software. O sea, hasta antirrumores era. Ay, mía, primera persona. Ah, no, es cinemática, cinemática, cinemática. Si no se convertiría en el Other M2. Es un sequel a Metroid Fusion, pero puedes ver que... Nunca jugué el Other M, la neta, no quiero. Eh, te voy a decir algo. Yo lo jugué, lo dejé este, como... Pasé como el primer jefe nada más. O el segundo, una cosa así. Jugué poco realmente. Me pareció que estaba ok, ¿sabes? Sí. No lo sentía tan malo como la gente decía que era. A lo mejor cargarlo, no sé. Aunque seguramente comparado con... Creo que la mayor vieja fue el drama. Aunque seguramente... Sí, esto he visto mucho, que no les gustó la... ¿Claro? La historia. Sí, es que hicieron... Tengo entendido que en el Other M2 hicieron a Samus... Bien débil, pero débil a cada... Que no tiene carácter y eso es por... Ajá, sí. Eso no es Samus, la neta, güey. Sí, eso es lo que todo el mundo dice, que es a Samus, este... No... Que es muy dependiente. No es Samus, es muy llorona, es muy tatatatatata. Esa cosa te sigue y no la puedes debilitar. Que no la puedes matar. Güey, es que te digo, los Metroids... Si quisieran, son survival horror también, güey. Ajá. Mira, qué bueno que sacaron este juego. Porque la verdad es que sí era fastidioso llevar cuatro años y nada de Metroid, este... Esperando el... El Prime 4. Ajá. Y este es el 5, güey, güey. De la línea 2 de R. Estuvo bien meme eso, Metroid 5. Entonces saltaron el 4. Jajaja. Pero esto es puro... O sea, ellos no lo están jugando, tengo entendido, ¿no? Ah, no, sí, mira. Están comentando un gameplay. No, sí. Sí, pensé que estaban... Ajá, nada más este... Era como un gameplay prehecho. Pero sí, sí lo está jugando esta morra. Jugable. O tal vez no está fingiendo que lo está jugando. También. Pero me gusta estos cambios de ángulo, güey. Jesús dice que deshabilitar unos gemitres. Sí, todo. Todo está deshabilitado. Deshabilitamos clips y... Acá drops y esas madres para evitarnos pedo. Más tarde. Es que no sabemos cómo va a estar la onda. O sea, la repetición no va a estar en Twitch, pero lo queremos ver a YouTube. Si tienes ese tipo de cutscenes, este... Va a estar muy bueno. Uy, ya volví. Sí está bonito el Funko. Eh, noventa y siete. ¿Te donaron beats, Nibi? Dicen que para que no compres Funkos y mejor vayas a México. Yo. Ese Funko es el único puto Funko de Pokémon que no es de un Pokémon de canto, vaya. Y es Pichu. Y es Pichu. O sea, este, ¿el próximo qué va a ser, este, Mega Charizard? No, será Raichu Alola. Onitsaka dice, Chenibi, ¿para cuándo jugarás un juego de terror psicológico en stream? Porque me gustaría ver a un psicólogo jugar, este, Layers of Fears o Silent Hill. O puedes jugar con tu novio esclavo, Peter, Little Hope o A Man of Medan. Yo quería jugar Silent Hill 2, este... No, no, no he jugado ningún Silent Hill, este... Yo tampoco. Este, que es considerado el peor de todos. Sí. Esos últimos dos no los conozco, la verdad, pero... El problema de Silent Hill es que... No sé, es que... Los más recientes son muy malos y los viejitos sí han envejecido mucho ya. Star Platinum 81 bits y mis últimos bits por ahora. Nibi, retomando el juego de Rabbids más Mario, imagina un rabbit de canelita. Saludos. Eh, voy al baño. Ok. Pichu, Nibi horrible. Nibi tiene shit taste. Ya volví. Escucha eso. Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué escuchaste? No, no, no. Ni cheat, ni cheat, ni cheat state. Si. Es que no mames Nibi, ¿cómo? ¿Cómo canela? El conejo está chido. Jajaja. 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 Es como un Kirby sin pelear con el árbol ese, y un Sonic sin downhill. Jajaja. Jajaja. Futil, jajaja. Toto, creo que esto ya no es CBS. Yeah, es el detalle en el cara, es reconocido. Es grandioso. Jaja. Quiero saber su traje blanco que ella tiene, que parece que es su traje por defecto. Si. Es Against Japanese. Yo veo esa traje que es como después de los PRIMES. Pero el... F我的 iPhone es prácticamente biologico. Dice Onyxama, ahora que estamos los cuatro aquí, lo pregunta él, ¿cuándo volveremos a jugar Profesor Layton? ¿Ustedes digan cuándo? Yo pensaba que primero echamos un buen It's Right y después otro Layton. Pues déjenles aviso después porque luego también, en estas fechas quieren que vayamos a Obregón y todo eso. ¿Qué les voy a decir? Ok, ok. Ok, ok. Mientras nos echamos acá en las bandas, ok. O tal vez sí. Güey, pero si te meten miedo, ¿qué es lo que pasa? Oye, Acton siempre te dio esta pregunta, es muy off topic. ¿Qué significa tu nombre? O sea, ¿qué significa eso de Acton? Sonaba cool. Sonaba cool en mi cabeza. Ok. Bueno, el primero. O sea, lo primero de Acton es porque literal soy mi nombre con apellidos, el Act. Y el son solo sonaba cool. El son sí, porque sonaba cool. Como Coulson, hijo de Coul. Y pues, la verdad es mucha gente, ah, le puse el son porque es de tu estado, ¿verdad? Por sonora y todo eso. Pero no, 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 no lo puse por eso, pero lo que tú quieras creer. Es una mejor el actuarijo. Actuarijo. Es interpretación de El Espectado. Ajá. Como los directores acá chingones que terminan la película ambigua. El actos prendidos. Actos prendidos. Vaya, vaya, qué decepcionante es la historia de tu apodo, actuarijo. Sí. Yo soy grabado cool ching. A veces son cosas simples, la verdad. ¿Qué quieres? ¿Cosas profundas? No todo puede ser una película de nula. Sí, 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 tienes razón. Tienes razón. No, como ese de, eh, mi gato se llama Cleopatra porque fue la diosa del antiguo Egipto, de no sé qué, bla, 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 bla. Mi gato se llama... Blanquito porque es Blanquito. Porque es Blanquito. La verdad es que yo soy fan de los nombres mamadores en las mascotas, pero bueno. De hecho, yo una vez pensaba hacer una publicación en mi perfil, o sea, que vi ese meme, fue así como de, no, yo pienso que es al revés. Y pensaba efectivamente agarrar, poner ese meme, invertirlo y poner, miren cómo nada más se tratan estos memes de chupártela a ti mismo, vaya. Ajá, exacto. El Guerrero publicó en Twitter, al fin, lavan la ropa en la switch. No. ¿No entendí el chiste? El tangarrota. Ah, ya, ya, ya. El tangarrota. La ropa. Ay, no, del tangarrota lo único que no me gusta de sus diseños es el tangarrota, ¿está bien? Ay, no sé, me da cringe el oso. Un poquito. No me gusta nada su diseño. Yo a mi gata le puse Beatriz porque, no sé, escuché un poquito más ese nombre viendo la serie de... de Over the Garden World, y se me hizo un nombre muy bonito. Ok. Bebe, estás... estás... estás perdiendo de ser que te pasaste en la obra de Dante, Adigere. Me he basado en la Divina Comedia, los nueve círculos del infierno, para ponerle nombre a mi preciada mascota. Sí, la verdad es que yo no soy fan de que los animales se llamen blanquito o cosas así, ¿no? Mira, yo a Snizzle le puse Snizzle porque, coño, era el año 2011 y me gustaba Snizzle, vaya. Sí, 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 entiendo, adolescente. A mí me gusta ponerle nombres así, pero el polvoro. Digo, mi nombre, porque lo hice que a los 15 años, 14 años. Ay, tengo una historia horrible de gatos. Una amiga tiene unos amigos, este, que... Ay, ese tipo jamás esterilizó a sus gatos. Y entonces, este, empezaron a tener hijos, sus gatos, y llegó un punto en el que tenían como 50, 60 gatos en la casa. Ay, no, unas cosas horribles, o sea, de verdad debieron haberlos denunciado por... O sea, y tenían nombres ridículos, así del tipo de que, este se llama colcha porque le hace como una colcha. Y, 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 ese tipo se, ese se llama blanco, este es blanquito, este es cochona, no es lo mismo que colcha. Este, o sea, o sea, neta. No, pero mira, eso sí es denunciable porque traen un montón de gatos al mundo, luego no los cuidan bien y... Oye, los gatos se comían entre ellos. Sí, eso pasa, eso pasa. Sí, eso pasa, pero a la madre. Me mató. Ese murió. Si alguien quiere tener un... Wow. Si alguien quiere tener un gato que lo esterilice desde que pueda. Los dos niños están esterilizados. Hubo uno que no esterilicé y por siempre me arrepentiré de ello. Era un macho y se fue y nunca volvió el pobre. Se fue por sexo. Sí. ¡Sexo! Entró en modo sexo, pero no, lamentablemente no volvió. Y nunca salió del modo sexo. Nunca salió del modo... Ay, no. ¡Charlis! Sí. Yo, por ejemplo, a ver, mi pastor alemán se llama Leo, pero ese nombre no se lo puse yo. Es como el creativo de Minecraft, porque hay gente que no sabe cómo quitarlo. ¡Ay, no es cierto! Hubo un tiempo en el que yo quería tener un perro y ponerle Scooby. Él es Scooby. Esas Scooby galletas no tenían ingredientes secretos. Yo a mi perro lo había llamado Satch. Nada más, porque en ese momento es que como Satch ve, el de la caricatura es rubio, y mi perro era castaño muy claro. Este... Era un cocker spanel, vaya. O sea, entonces estaba muy clarito mi perro. Entonces, pues era como de... Le veo el color del cabello parecido, entonces se va a llamar Satch. Lo están poniendo aquí. El gato de Nibie. Tengo mucha hambre. ¡Saxo! ¡Quiero coger! Ya que estamos confesando cosas, cuando yo tuve mis primeras dos tortugas, en ese tiempo, habían emitido en Cartoon Network o en Jetix, por ahí, la película de Latios y Latias. Entonces, me gustó la película y a las dos tortugas les puse estos nombres. ¡Oh, qué bonito! ¿Sabes cómo se llamó un perrito que yo tenía en la primaria, güey? ¿Cómo? Se llamaba Kamaru. ¿Akamaru? Akamaru. ¿El de Naruto? Ah, qué lindo. Pero si no le respondía a su nombre, le terminé diciendo Duque. No, mira, es que se recomienda que los perros tengan nombres de no más de tres sílabas. Ajá, exactamente. O sea, este, los perros te escuchan nada más las dos últimas, entonces, este... Así que le dije Duque para... Entonces, por eso se llama Scooby y no es Scober Dubert, su nombre completo. Scober Dubert. Eso suena como Scrimblo Bimblo. Eso va a decir, es el amigo de Scrimblo Bimblo. No, mira, ahora que ovejita mencionó peces, mi hermanita tuvo peces. Es una vez, eran dos peces dorados y justo les puso Cosmo y Wanda. ¡Oh, qué bonito! Sí. Cosmo y Wanda creo que uno es... Ray, 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 nos están dando... Nos va a estar comentando y... Gracias por ser igual. Gracias, gente, gracias. Ese se puso bien triste cuando los peces se murieron. Y lo curioso fue que se murieron el 6 de junio de 2006. O sea, el día 666, cuando se iba a acabar el mundo. Eran sacrificios. Yo pensé que ibas a decir el día de Denzel Crocker. A mí me daba risa eso de que se iba a acabar el mundo el día 666. Ese día, el día antes de mi cumpleaños. Y yo, ay, no, el mundo se iba a acabar. O el día de... Era un día después de mi cumpleaños. El día de... También me daba risa el día del 2012. Que todo el mundo... Pero yo vi un montón de gente que de verdad sí creía que se iba a acabar el mundo en 2012. Sí, porque recuérdate que en 2009 sacaron la película que se llamaba 2012. ¡No, el sí! Dios. Y ese ovejita... Ovejita ni se lamento no haber estado en streams esta semana atrás. Ando en finales de corte. No, no te preocupes. Esos estudios son prioridad. Sí, la verdad es que es más importante el qué estudio. ¿Qué estudias? No sé, no pensé llegar tan lejos. Argos no los 50 bits. Dice, muy buen direct. Le faltó Mario Kart 9 y algo de Bayonetta 3. ¡Ay, Dios! Bayonetta 3. Me encanta como el mismo Hideki Kamiya está arrepentido de haber hecho ese anuncio. De hecho, desde que en la propia de Platinum no anunciaron nada de Bayonetta, pues obviamente aquí no iba a salir. No. Sí. Pero ya sí, sinceramente creo que ya el año que viene, por lo menos con Metroid Prime 4, sí será el año. Este año es el bueno. Es que ya serán tres años de que reiniciaron el desarrollo. Y un juego así suele tomar tres, cuatro años de desarrollo, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, qué bueno, porque imagínense que hubieran sacado un pedazo de caca. O sea, Nintendo tendrá todas las malas prácticas que tiene, pero algo que le respeto mucho es eso, vaya. Menos cuando sacaron Older M, pero bueno. Eh, Older M no es un juego, este, de mierda. O sea, este... No es de mierda, pero sí está muy, muy por debajo de todo lo demás. Sí, 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 sí. Este, eso mismo. Oye, mi presentadora favorita. Uf. No, de hecho también me gusta mucho la de pelo blanco. Dice, ovejita, gracias, estudio animación, pero igual quiero reparar mi horario de sueño. Así que decidí tomarme un tiempo. Muchas gracias, nenes. Ay, qué bonito. Ay. Guau, reparar tu horario de sueño, eso debe ser grandioso. Sí, yo también. Me hubiera dormido hace mucho. Anoche me dormía a las 4. LOL, no mames. Cuenta pizza, Grom. No fue porque quisiera. Grom dice, buen directo, mal organizado. Si lo de Zelda cambiaba de lugar Metroid y Metroid nuevo hubiera sido un bombazo final. Tal vez no, porque si ponían Metroid al final, la gente sí se iba a ilusionar mucho con que iba a ser Metroid Prime 4. Y luego dirían, ay, no, es esto 2D, no lo quiero. Pero, este, lo que dice Nivy, y además, ten en cuenta, men, este grom, que Metroid no es ni un pie de pulpo, o sea, lo que sería Zelda de Titán, este, no es más que el pie del Titán, vayos, este, no, 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 no. Es buen juego, pero comercialmente no está a la altura de Zelda, sinceramente. Sí, o sea, hay muchos nintenderos que se enojan cuando tú le dices una verdad, y es que la verdad es, Animal Crossing vende más y a Nintendo le importa más Animal Crossing que Metroid. Sí. Y que F0. Pero no se lo creen. ¿Qué es F0? Tú te metes en la página. Adiós, es que hay fans de Nintendo que dan tanto estupor, por ejemplo, cuando anunciaron este Dixie Super Hero Girls, o sea, un juego que está obviamente enfocado a niñas de entre, a niñas de, qué sé yo, 9 a 13, 14 años, oye, los comentarios así llenos de hate, de gente diciendo, ¿Por qué ponen esta porquería en la Switch y no los Batman Arkham? Y uno que me metí mucha risa de, ¿Por qué ponen, por qué hacen esta porquería y no un Metroid para adultos como debe ser? ¡Qué mamada! ¿Qué? Ah, qué mamada. Me gusta mucho la mecánica del parry que volvieron a meter desde 3 días. Ese parry está bien god en ese juego. Yo al final, al final nunca jugué el... ¿El de 3 días? No. Cada uno en el 2. Entonces, ¿hoy qué hay en la noche? Este... ¿Cómo es usted? Sí, sí. Sí. Monstruo cerró. Y seguiremos hablando de toda esta mierda. ¡Ah! Sí, sirve. Sí, va a ser charla de E3 parte 2. Sí. En general, este E3 estuvo bien, la verdad. Exacto, no fue un bombazo así, súper guau, como el de 2017, pero estuvo bien. Creo que esa es la de las mejores E3 de todas, ¿eh? Ah, eso sí. Sí. ¿Cómo va a ser una save room? O sea, este E3, mira, hay gente que dice que este E3 fue una porquería, pero... La gente no tiene en cuenta... La gente no tiene en cuenta... O sea, no, me refiero a la E3 en general. Ah, ok. Ok, sí. Pero, coño, la gente no tiene en cuenta de que la pandemia sí afectó a todo, gente. Exacto. Grom 50 dice... Gracias, Grom. Lo genial del directo fue el gameplay de Pokémon Unite. Ah, no, espera. Pero mostraron Pokémon Sleep. Ay, espera. Bueno, al menos, eh... Kazuya está bonito, XD. No, sí, la verdad es que yo... Yo les advierto a todos los fans de Pokémon, ya no esperen ver nada de Pokémon en los... Nintendo Direct. Siempre van a ser en Pokémon Direct. Sí, ahora ya solo van a ser en Pokémon Direct. De Kazuya me llama la atención porque como está en Smash, no aplicarían eso del giro de cámara que hay para esquivar y eso. Saludos, Ángel. Saluditos. Dicen que Fatal Frame es refrito del 2015. Sí, mira, es refrito. Seguro lo venderán a 60 dólares. Ah, no, es que ese juego no costó 60 dólares en su tiempo. Custaba como 40. Ajá, sí. Van a dejarlo a ese mismo precio. Eh, Skyward Sword costó 50 en su tiempo y ahora cuesta 60. Sí, pero Skyward es de Nintendo y Fatal Frame pues no es. Y Fatal Frame lo es. Bueno, sí, pero la cosa es que el juego venderá poquito, seguramente. Sí, seguramente. Al igual que Metroid hará un Operation Fight and Frame Return. Y no hubo Xenoblade Chronicle X. No, y no va a salir, lamentablemente. No, yo me siento afortunado de que lo conseguí aquí. Miren, gente, el siguiente año es el bueno, ahora sí sale Golden Zone. Si me dieron, si me dieron Advance Wars, me pueden dar Golden Zone, no chingue. Bueno, tal vez no sea imposible, ya pensándolo bien, pero muy poco probable. Ya salió su Mario Golf, ya pueden vender su pinche Mario Golf, ya pueden desarrollar Golden Zone, ya. No, mira, Advance Wars mucha gente lo daba por muerto y ahí está. Y ahí está. O sea, es remake, pero ahí está, vaya. Es que la neta de los de Game Boy Advance, a mí se me hacen de los mejores, güey, los de Game Boy Advance. Sí, ve que en el DS se rompieron un poco. Ya veo. Bueno, y es el DS2. Y es que el DS2 es el más balanceado, porque ya después del DS metieron unidades que no puedes tomar, güey, prácticamente. Qué raro. Uy, pero WarioWare, ay Dios mío. Uy, yo lo quiero comprar en día uno. Yo también. Esa mierda hay que jugarla en directo. Me encanta WarioWare, como no tienen puta idea. Me encanta, mira. Yo nunca voy a hablar. Argos donó 50 bits y dice que reviva puto Mario Strikers. Ay, sí. Mario Strikers Turner. No, se fue mi presentadora favorita. Tiene que descansar. Yo sí quería Mario Strikers. Oye, miren, tiene el libro de Mario Party, del minijuego de Mario Party 4. Yo iba a decir que esa señora está ahí, pareciéndose aquí ir bien. Ah, hoja. Lol. Eh, ¿qué te iba a decir? Mira, Fanta, tienes doble premio. Ay, no mames. No, que nunca voy a olvidar. Cuando yo conocí... Ay, van a hablar de Mario Party. Nunca voy a olvidar cuando conocí WarioWare. Fue una copia de seguridad del primer WarioWare de Game Boy Advance. Me lo vi en un solo día. Yo me acuerdo que ese lo conocí en la primaria. Un amigo tenía... El que tiene el giroscopio, vaya. Y me quedé como de, ¿qué locura es esto? Pero no me aprendí el nombre. Y yo a WarioWare lo volví a ver hasta la 10 con una amiga que tenía su... Su tarjeta de copias de seguridad. Y me quedé de, guau, qué buen juego. Y me obsesioné con él cuando yo tuve mi 10. Es que sí, está muy heredictivo. ¿Pero cuál fue? ¿El de ese? El Touch. ¿O el Do Yourself? El Touch. Sí, ese fue el que yo más vi ciego. Ese y el de Wii. El de Wii, yo también lo jugaba un chingo con mis hermanas, no más. El de Do Yourself es súper infravalorado, güey. Y está bien perro porque hasta te enseña a programar. Ay, Lord. Te enseña... No es lenguaje de programación, sí plus plus, pero tercera lógica de programación. Ay, ¿lo que yo llevo de ese mapa? Era cuando te quedabas atorado en el mini pastel, que la única forma de entrar y salir es cayendo en Happening. Oye, mira, te digo que... Te digo una señal de que los gráficos están buenos. Ajá. De que esos dulces que están ahí se me están antojando. Sí, güey. Esa galleta de fresa, la estoy saboreando casi ya. Sí, parece una pancrema, güey. Es la que puso Felipe Calderón aquí en la ciudad de México. ¡Eso, mi crema! Ajá, es la suavicrema que puso Felipe Calderón. Y es esas... Esas galletas de fresa que está ahí como puente, esas son las que yo les dije que uno de niño se las comía como si fuera un puto castor. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y dimos que era ese. Ese pequeño detallito de que Tobudet es la que ven en las estrellas me gusta, la verdad. Ajá, a mí también. De que antes nada más la estrella estaba flotando ahí. Ah. Mírame. Uy, ¿de el mapa de cuál es el 3? El de Mario Partí 2. Ah, ¿de el 2? ¿De el 2, no? Está bueno que existe este mapa, pero coño. O es del 1, ¿no? Es del 1, más bien, perdón. Creo que es el 1. El 2, yo no sé. Es el de... Sí, es que no hay disfraces en este. Este es del Mario Partí 1. Es el de Peach. El 2, si caes en Japanese, te quitan dinero unas plantas piraña una madre así rara. Ajá, es eso. Eso. Las plantas que ahí tú... Ah, tú pagas por ponerlas. Está chido, pero sí se siente un poquito una putada para los que compramos el Super Mario Party, vaya. Un poquito. Ay, qué bueno que no lo compré. Solo cuatro mapas. Son pequeñitos y... Por lo menos los minofuegos están chidos, pero en general es un Mario Party... Medioque. Uy, tiene ítems este juego. Va a ser rarísimo jugar un mapa de Mario Party 1 con ítems. Uy, se lo va a comer la planta. Scott Dawos iba a estar a gusto con este Mario Party. Sí, o sea, mira, por lo menos con el Super... Regresaron a la fórmula tradicional en vez del... Qué bien, qué bien, en serio, te extrañaba eso. Pero los mapas eran... Los mapas eran jodidamente pequeños, vaya. Y el máximo de turnos que tú podías tener en una partida era en 20. Sí. Dios, qué horror. Eh, me acuerdo que esos tenían de 50 turnos. Sí, yo jugaba esa mierda de 50 turnos. Lo acabamos como en una semana. Güey, ajá, yo también hacía lo mismo. O sea, lo jugábamos dividido en varios días. Sí, no. ¡Wow, 10 monedas! Ok, ay, eso es buena señal. Seguramente aquí las estrellas costarán 20, porque en el Super Mario Party... Las monedas se manejaban de pocas cantidades porque costaban 10 monedas. Ajá, como de 10. Oh, ya. Muy minijuego. ¡Ah, es el de ordenar las cosas! Es el 3. Sí, es el 3. Ajá, ese es el 3. Ay, hasta arriba, ahí dice, mira. ¡Oh! Mario Party es la perfecta ejemplo de que si algo no está roto, no lo arreglos. Sí, definitivamente. ¡Wow, me está pegando fuerte la nostalgia! A mí también, cabrón. Sí, bonito. ¡Ay, güey, este! Ese lo odiaba, porque tienes que acordarte de todo. Y me acuerdo que yo hacía trampa y le copiaba a mi hermana mayor, que ella tenía buena memoria. Yo era muy malo también, porque tengo muy mala memoria. Pésimo. Me acuerdo que mi hermana mayor hasta se equivocaba a propósito. Y me cerraba la ventana para que no pudiera... Lo, lo, lo... Yo tenía el problema de que yo me prendía las gorras, y lo demás como que medio lo olvidaba, y la corbata. Eso mismo, eso mismo. O lo que me pasaba, que era que los objetos que me prendía eran los que no movían, los que se quedaban ahí. ¡Esa mamada! A ver, miren, yo le voy al de arriba a la derecha. Yo le voy a... Igual, es que es el que mejor está deslumbrando. Él sabe lo que hace, sabe lo que hace. Sí, él sabe, ajá, el jugador de Peach es Peach, ¿no? Mira, sinceramente no me fijé, no, 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 no me fijé en qué también le quedó. La manita de Peach. Ajá, la manita de Peach, este sí sabe lo que hace. Güey, mira cómo lo ordenaron, cada quien como quiso. Ay, no, ese juego siempre es así, la Rosalina ni sabe qué hacer. ¿Qué pasó, Brandon? A ver, a ver, a ver. ¿Ok? Uy, mierda, no le hizo tan bien. Uy, pero va ganando. ¿Gano el de hasta abajo, verdad? No. Sí, están empatados, creo. Ganó Birdo, creo. ¡Ah, no, no! ¡Rosa, Rosalina! ¡No mames! ¿Qué? O sea, es que... Ah, pues sí, es el jefe. Sí. No los puso todos, pero la mayoría, los que puso, los puso bien. Ajá. ¡Lol! O sí, es el jefe, qué madre. Sí, mira, los borres, nada. Vuelve Birdo como personaje jugable. ¡Qué bien! Yo quiero que vuelva al Buu como jugable, güey. Ay, mira, tienen stickers los juegos, seguro para el online, así como que. ¡Siete! Uy, qué suerte, cayó una de suerte. De verdad, qué ganas que salga de esto para jugarlo en directo con usted. ¡Sí! ¡Yo quiero! Sí. ¿No hay uno? Ay, no mames, nos vamos a mentar la madre bien feo. Sí, nos vamos a mentar. ¡Nos vamos a ser adictos a jugar Mario Party, se los juro, cabrones! Yo no sé. Oso, si quieren, mientras que llegue este juego, chequemos el Puma, el par. Sí, el de Steam, ¿verdad? Está barato. Uy, no, 20 monedas, ¿no? Doble dado. En directo. ¡Uy, doble dado! ¡Qué bien! Premio doble. Me acuerdo cuando me salió el puto champiñón dorado. ¡Tres dados, ok! Uno, uno y dos. Uy, si te salía 7, 7, 7, te daban 30 monedas, ¿no? Ajá, la pura suerte. He visto de... Es mol. ¡Uy, qué bien se ve el maldito mapa! ¡Qué rico se ve ese pastel, mejor dicho! ¡Ah, sin...! Aún tengo pastel de mi cumpleaños al refri. Voy a comerlo cuando lo vea, cuando vea lo aquí. El de mi cumpleaños aquí se acabó ya. ¡Ay, ese mapa está plagado para poner las plantas! ¿Y eso no pasarle por el lado? No, es caer, es caer en la casilla. Ah, ok, ok, ok. Pero son dos casillas, o sea, pegadas. En cual sea de las dos que caigas, activas el... Ya, es que el uno yo nunca lo jugué. Yo jugué el dos y el tres, vaya. Yo jugué todos los de... Yo jugué todos los del 64, GameCube, y uy. De ahí en adelante ya no he vuelto a jugar. Yo solo los de 64, la verdad. Por lo copia de seguridad. Yo jugué el dos, el tres, de GameCube, toqué un poquito el cinco, jugué el siete con mis primos. Y en Wii jugué muchísimo el ocho. ¡Wii! ¡Está el centón es el juego! Me jugué en el Wii Advance también. Ese creo que es el uno, el de los centón. Ay, en este juego tú ganas las monedas que te den, vaya, ¿no? O sea, aquí no es el que gane, es el que consiga más monedas. Sí, para el tablero, vaya, después. Nos vamos a estar hiperrompiendo la madre. Oye, el de DS está muy infravalor. Ese Mario Party era buenísimo. ¡Wii! ¡No mames que Rosalina se cayó! Y perdió todas sus monedas por eso. Mira, había un puto escenario de Bowser en ese Mario Party de DS. Que si tú caías en una casilla específica, te caía un meteorito y lo perdías todo. Estrellas y monedas. No es cierto. Sí. Era raro que cayeras ahí, pero sí, de que pasaba, pasaba. Era el escenario final del juego. ¡Qué horror! Sí. Me pregunto si se van a aventar los 20 turnos. ¿Quién sabe? Son tres horas que va a durar esto. Entonces sí. No creo que estemos las tres horas aquí, pero... O quién sabe. ¡Oh! ¡Igual, chicos! ¡Un hidden block! ¡Qué asco! Siempre odia esas cosas y las amaba al mismo tiempo. Sí, te pueden salir estrellas ahí. Sí. Ah, mira, Gera 3 está basado. Dice Mario Party de DS es God. Es parte de lo que hace eso muy divertido. Sí. Él nunca jugué ese. Nunca jugué los portátiles. Está muy infravalorado el de DS. Me encantaba la temática, que era de que Bowser los encogió a ellos y los minijuegos tenían esa temática. O sea, de que ellos estaban en sitios gigantes, en un jardín, en qué sé yo, así... Espera, espera. No trata de que... Es sobre la piratería, ¿no? El juego. No. De que te castigan por piratería, ¿no? ¿No es eso? Ay, no, la copié en la... Ya, 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 ya. El Lapson le sabe. Sí. Sí, es de qué hablar. Ese es uno de los que te castigan por piratear. No, es que lo hice. Es que lo hice un tipo... ¿Cómo decirlo? No RG, pero... Ah, ¿se cerró esto? Que había un minijuego que era imposible de ganar, ¿no? No, es que... Uy, uy, como una estrella. Ah, ¿sabes? Ay, si cuestan 20, qué bien. Bueno... Uy, uy, ese Donkey Kong tiene nalgas, guacha. Sí. Guacha a las nalgas, güey. Damn, chick. Uy, Lucky Space. Esa es nueva casilla, ¿verdad? Nunca la había visto. Esa está en el de aquí, en el de Switch. Oh, no sabía. Como no lo he jugado, el de Switch. Sí. Oh, este sí tiene un buen multiplayer, este, local, este... Perdón, online. Ay, no vamos a soltar este juego. Yo creo que se nos va a volver hábito semanal jugar esta madre. Este es Mario 43, ¿no? Sí. Sí, habrá día de Mario Party. Oye, este... Guau, la comparación visual es increíble. Sí, caca. Odo era plano. Sí, o sea, y mira, aquí se ve la textura de las rocas. Y sí, bien chulo. Siento que podría colocar mi tul ahí, si me raspo. Sí. Te va a dar. Pero con uno que llegue ganan, ¿verdad? Creo. Con uno que llegue ganan, con uno solo. ¡Oh, no! Sí me gustaban mucho esos minijuegos de uno contra tres. ¡Oh, no! Va a llegar Pitch, va a llegar Pitch. Sí, va a llegar Pitch. O sea, a veces hay que retroceder. Sí. Pero retrocedo demasiado. Así te baja mucho, porque es una pendiente. ¿Pero qué? ¿Lo logró? Eso. Sí, lo logró. ¿Lo logró? No, no lo logró. No lo logró, estuvo un pixel. Estuvo un pixel de lograr. No mames. Chale, qué chafa. Ay, ¿sabes algo que agradezco mucho? Es que en este, en Mario Party 1 a mí me chocaba mucho que los de uno contra tres o dos contra dos era robarle las monedas al otro. Ay, sí. Pero así pasa. A Fantasile le explicaste, ¿verdad? Se me trabó de la nada esta cosa. Ah, no. Te estoy dando cuenta que llegaron. Te das cuenta, le hicieron un video fan-made a ese juego de Mario Party. Ajá. Que se supone que te castiga bien feo por piratear el juego y te mandan a la casa. Es que, es que si supiste de ese mame de que muchos juegos estaban teniendo de que la pantalla de seguridad de este juego, de que si lo pirateabas, no llegas a ver ese mame. Eh, sí. En YouTube con varios juegos. Pues digamos que este Mario Party lo, o no lo inició, sino más bien lo popularizó y es lo que, de que, oh, se está castigando por piratear el juego. Oye, ¿este mapa solo tiene la estrella en una localización? Parece. Pero no tenía dinero, Peach, ¿verdad? No. But, no hay pedo porque encontró un... Un cel bloque. Un cel bloque misterioso. Ay, tío, es como, oh, si usted, computadora. Bueno, no esta computadora, sino el LAN. Oh. Borobo. No entiendo por qué no. O ahorita sí estaba fallando. Dicen que en el original siempre era ahí. Oh, que en ese mapa siempre es ahí, nunca se mueve, entonces. ¿Uno de mis mapas favoritos? Ah, yo ojalá esté, pero no lo creo. ¿Es el de Mario Party 2? El de las brujas. El que se hacía de día y de noche, God, ese era el mejor mapa de todos, ese me encantaba. Y que las localizaciones de los bus variaban de día o de noche, un montón de cosas de ese mapa. Amo el mapa ese de día y noche de las brujas de Mario Party 2, es el mejor de todos. Terremoto nos hizo reír, gracias Terremoto. Ah, 37 participantes, muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Hola, ¿tú sabes cómo me encantaba? Me llegaron con el Monkey Ball. De Mario Party 3, el de Waluigi Island, el último. Ah, Mario Party 3, sí, ese estaba ok. Me gustó que Mario Party 3 tenía modo historia. Sí, ese y el mapa que era como en el oeste, el desierto. Ah, el minijuego de duelo en el oeste, está bien cabrón. ¿Ese es de Mario Party 2 o es del 3? Es del 2, ¿no? El del 2, pero no creo que con el 2. Con el 3 me refiero a que había un mapa de desierto, que ese estaba muy chido ahí. Ah, ese era mi favorito del 3, sí, 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 sí. A mí me gustan mucho los juegos del duelo del 2. Oye, ¿qué pedo? Cambiaron de mapa, ¿verdad? Bueno, más bien son otras personas jugando. ¿Son los mismos? No, son los mismos. Ya, en otra partida ahí se te hará seguramente. Ajá, sí, sí, es para que no pasen todos los turnos en el mismo mapa. Oh, la llave. ¡Llave! ¡La llave, la llave! Es que yo me acuerdo... Yo me acuerdo que el contador del centro cuando llegaba a hacer un láser que te quitaba monedas y ese pedo. Ajá, ajá, ajá. Ah, sí, sí, pisas el láser, este, activas esa madre. Si estás en esa ruta, cuando termina el contador, sigue malísimo. Güey, es tan hermoso ver esto. Ay, Dios, tal cual, o sea, me choca la gente que hace esto, pero... Ay, Dios, es mi puta infancia. Ay, mi infancia. Nintendo sabe venderte nostalgia, vaya, te agarran por las bolas ahí. ¿Qué es eso? Está hermoso. Y lo mejor de esto es que está Rosalina, amo a Rosalina. Y a la Rabbid de Rosalina. Ah, entonces, ¿qué es su forma Rabbid? ¿Tiene forma Rabbid? Ay, y sí metió la hermosa mejora de calidad de vida que la tenía el Super ahora. Y no sé si la tenía otro anterior. De decirte, si tomas esta ruta o esta, ¿cuántos pasos estás de la estrella? Porque antes uno tenía que poner el mapa, déjame contar. Uno, dos, tres. Sí. Eso era, mira, él le dice que está a doce pasos de la estrella. Si tomaba esa dirección. Sí, sí, sí. Ay, chance time, odio chance time. Esa madre sí la odio de verdad. Odio chance time. A mí me entretenía. Cualquier mierda podía pasar ahí. Ah, yo odio chance time. Está diciendo aquí que es el mapa. Cambio de estrellas. Ay, estrellas. Uy, uy, uy. Ay, no, que no. ¿Pitch? Ah, ¿Pitch? No, con Rosalina, con Rosalina. Con Birdo, con Birdo, con Birdo, para que le quite todas sus estrellas a... ¡Ey, el del Birdo está, por favor, que me toque yo! ¡Luigi! ¡Luigi! Pero tienen una y una, creo. Vaya. O sea, es como si no hubiera pasado nada. No hay pedo porque solo tienen... No, es que ahí tú podrías tener cinco estrellas y perderlas así por así, vaya. Todo el esfuerzo se fue a la mierda. Si ahorita si salía el del Birdo, este Rob, este... Sí, se iba a cagar, este... Estrella gratis. Pero se dan cuenta que el bú que roba estrellas y monedas volvió, ¿verdad? Sí. ¡Uy, sí! Ese, ese, ese es el que suelta puñetazos en la cara. ¡Ese es mi videojuego favorito de Mario Party 4! Es del 12, es del 12. El bú ya estaba en el super, vaya. Sí. Que robaba monedas y le pagabas más, robaba estrellas. Güey, yo siempre sentí una tensión enorme con este puto minijuego. Ajá, cuando él salía, psss, y tú, ajá, sí. Es que ese salió en el 4 también, por eso es que dije que era del 4. ¿Se acuerdan de que había un objeto que era un repelente de bú? Ah, sí, era de Mario Party 3. Esa madre, con solo tenerla equipada, si alguien te intentaba robar algo, este, se anulaba. Ajá, se iba a bú y ya. Mira, yo compa siempre decía que nunca apretáramos al blanco porque el blanco siempre era la bomba. A ver, esto lo va a perder Rosalina, ya perdió. Ah, no, que no es. Güey, es lo peor, es peor cuando a ti te toca el final y nadie le salió. Sí, porque ya te cagaste. Ya perdió. Ya perdió. Mira, tocó verde y verde. Toma, cagaste Luigi. Pobre Luigi. Y hay uno menos. Uy, sí es larguito ese minijuego, güey. Ajá. Es de mucha suerte. Lo único bueno de ir al final es que puede ser que alguien más ya haya perdido. Sí. Como ahí. ¡Oh, qué bonita! No te agarras el de tu color. Este minijuego da para Luigi ganas sin hacer absolutamente nada. O sea, que los que pierdan son los demás y ya. Yo digo que es el verde. Yo digo que es el amarillo. Puta madre. Es el verde, ¿verdad? Ay, no, es el verde, es el verde. No, es el morado, es el morado. No le ha tocado el morado. No, no, pulsa el morado. Pulsa el verde, pulsa el verde, pulsa el verde. Es el verde. Que toque el morado porque es el verde. Es el morado. No, no, no. Es el verde. No, es el morado, va a explotar, va a explotar. ¡Les dije que era el morado! Es el morado. Yo hubiera ganado si hubiera escogido el verde. Es el juego tan tenso. Es tan tenso. Lo amo. Es el juego tan tenso. Sí, lo que dicen estos güeyes, ese minijuego es súper tenso. Exacto. O sea, por lo menos, por lo menos ya sabemos que es divertido ver qué juega. Sí. O sea, jugando ese minijuego puedes sentir la presión. ¿Qué? ¿Qué? Claro que lo dijo. ¿Qué pasó lo hizo? Sí, sí. Lo hice, lo hice. Oigan, pues vamos acá huecando la lápida para... Es que tengo mucha hambre normal. Sí. Quiero comer. Pero yo también voy a terminar aquí para seguir editando. ¿A qué hora vamos a hacer la de Monster Hunter? ¿A las 7, 8? ¿A qué hora? A las 8 me parece bien. Ok, está bien para mí. Oigan, a las 8, Monster Hunter. ¿Qué bonito es el día? Entonces, 8 de México. Ah, porque igual yo voy a trabajar un rato. Tengo que hacer ese de los... Sí, también tengo que editar. Yo ahorita voy a grabar porque ahora Pepe, él va a editar el video, este, que... Ya. Si yo me apresuro, puede que suba mi video mañana. No, mañana no. Nice. Bueno, ya nos organizaremos luego con eso. Muy bien, aquí le aventamos la raid. Está Borja Pavón. Vamos a aventársela ahí. Me cae bien Borja. Ah, Borja. ¿Por qué? Borja España. Borja. Borja es Peter si hubiese nacido en España. De hecho, sí. Lo preguntado es que me han comparado muchas veces con Borja Pavón, ¿saben? Están en el turno 18. No, Nick Robinson está escuchando a Siva Gunner y subieron de Super Monkey Ball. Ah, ese minijuego, el de las banderas. ¡Uy, qué bonito se ve el agua! Sí. Se ven los reflejos en el agua, fíjense. Sí. Sí, están en reflejos. Verga, se lo voy a enseñar a mi hermana. Mira, mira, mira qué bonito. Ahora es con gatillos más cómodo. ¿O era así en lo original también? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre fue así. Ah. Fíjate, boleto. Pierda, Rosalina. Ya luego se pone más perro, güey, y te pide así los dos. Y te hace trampas, ajá. Qué desgraciado. Tienes que estar bien pinche atento. ¡Hijo de puta! Sí, sí. ¡Maldito! Este minijuego, si me toque, lo voy a jugar con el Pro, ¿por qué no? Con el Joy-Con de él. No, con esos minigatillitos sí es incomodito, güey. Ah, no, 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 sí, sí. Iba a decir, espera, en el chat de Borja Pavón solo admite suscriptores, pero no. Ya vi que son los seguidores y suscriptores. O sea, solo pueden presionar si lo siguen. Ah, y agua, si bueno, mete presión, no pongan mayúsculas ni muchas, chicas, porque hay unos que tienen Nightbug y eso, porque a veces hay por los chingas. Y ganó Virgo, y ese men sabe. Bueno, gente, nos vemos. Bueno, gente. Nos vemos. Nos vemos. Se la juegan con Listerine. El significado de Ovo es... Ovo significa... La fórmula secreta es...